Con mi micro en mano pienso cumplir mi sueño No vengo a comerme el mundo pero si llegar a ser dueño Dueño de mi propia música Que amigos y familias puedan escuchar Que sepan lo que quiero ser alguien en la vida Me foco en la música que es lo que a mi me inspira Escribir poesía y seguir escribiendo Temas que me salen de mi propio pensamiento No dejo que nadie interrumpa ya mi sueño Menos una lacra crítica al trabajo ajeno Yo me enfoco día con día y mi cerebro más empeño Esta es la diferencia que nos distingue entre tú y yo Yo no critico para sentirme mejor Escribiré mi propia música y haré que se escuche mejor Y echarle ganas que para todo sale el sol Seguiré, seguiré con mi sueño Que es lo que yo más anhelo Que es lo que yo más anhelo Seguiré, seguiré con mi sueño Que es lo que yo más anhelo Escribo esta canción porque me nace por la pasión Por ese sentimiento que me llena de ilusión Que no escriba mi billetera sino mi corazón Una canción solo se escribe con un sentimiento Por una razón o causa que llevas dentro Por eso me gusta esta cultura Ser libre de escribir mi propia locura Porque sin escoba voy sacando la basura Aprendo después el respeto hacia los demás Y otros criticando solo en una red social Empiezas a sonar y hasta te piden un whatsapp Seguiré, seguiré con mi sueño Que es lo que yo más anhelo Que es lo que yo más anhelo Seguiré, seguiré con mi sueño Que es lo que yo más anhelo Que es lo que yo más anhelo Gracias por ver el video.